Ahora es el tiempo y levantarnos, tener el control Ahora es el tiempo y no apartarnos, ver quién somos Y aunque la noche se acerca, lenta, lenta, mi voz nunca apagarás Hey, ¿qué pensabas? Golpeándome, acechando sin razón, no eres más Hey, somos más, los que queremos estar mejor Hey, somos más, más Ahora es el tiempo y expresarlo, sin tener que evitarlo Pues la inconformidad me hace daño, aunque la noche se acerca Lenta, lenta, mi voz nunca apagarás No estoy mintiendo, tienes que aceptarlo así Pues lo que hagas o digas no puede matarme Y ya ves Hey, ¿qué pensabas? Golpeándome, acechando sin razón No eres más, más Hey, somos más, los que queremos estar mejor Hey, somos más, más Y nos encontramos recuperando Pues lo que he hecho aquí, no lo he hecho en vano Es necesario Tomar el mando Es este momento Hey, ¿qué pensabas? Golpeándome, acechando sin razón Limpiándome, acechando, sin razón, no es más, más Hey, somos más, los que queremos estar mejor Hey, somos más, 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 más